¡Ya va a comenzar! ¡Sí! ¡Caida es servida, kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Seguimos en este programa súper especial a la música. Cosa que adoro y que amo. Besos y abrazos para todos mis músicos. Hoy les tengo un banquete especial de la Escuela de Música 2 Remy, que está cumpliendo 17 años componiendo sonrisas. Y con nosotros está este jovencito que voy a preguntar su nombre. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo qué? Sagredo. ¿Rodrigo Sagredo? ¿Y cuántos años tú tienes? Siete. ¿Rodrigo, desde qué edad tú estás en la música? ¿Tú te acuerdas? Tú eras un bebé de gordito, bello, precioso. Y guardo con mucho cariño unos tenis compres de bebé en mi casa. Rodrigo, ¿qué tú vas a tocar? Piano. ¿Y cómo se llama la pieza? Amazing Grace. ¡Excelente! ¡Adelante, Rodrigo! Piano. Amén. ¡Qué lindo, Rodrigo! Párate por aquí, Rodrigo, a tu reverencia. Y ahora, para por aquí. ¡Excelente! Continuamos ahora con una queridísima staff de Vida Kit. Te puedes sentar, Silvana. Ya todo el mundo te conoce, no tiene que decir tu nombre. Pero sí que estudia en Dos Remis, esta escuela de música que está de aniversario de cumpleaños. 17 años componiendo sonrisas. Adelante, Silvana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, Silvana! ¡Muchísimas gracias! Por nada. ¡Ay, tan lindo! Y qué bella, tocaste precioso. Y para cerrar, adelante papá, con broche de oro. Vamos a tener ahora una interpretación de Javier, que es hermano de Rodrigo, que también entró a Dos Remis con pañales. Y miren que está... Javier, ¿cuántos instrumentos tú tocas? Dilo, menciónala. A ver, tenemos violín. ¿Qué más? Piano. ¿Qué más? Guitarra. ¿Qué más? Y canto. Y te falta uno, uno chiquitico de color verde, que se llama ukelele. Ukelele. Mi método para aprender a tocar el ukelele, su portada es un ukelele verde, porque yo comencé a enseñar ukelele por Javier. Así es que ahora me toca este jovencito. ¿Por qué lo dejé de último? Recuérdame tu nombre. Miguel Mejía. Miguel Mejía. Y tengo 10 años. 10 años. Porque Miguel... Él es 11. 11. Tan lindo. Porque Miguel no es Sando Remis. Sin embargo, yo quiero presentarlo también aquí. ¿Cómo se llama tu academia, Miguel? Harmony. Dilo ahí. Harmony. Harmony. Y van a decir, tía, ¿pero qué pasa? Señores, para eso es la música, para unirnos de todas las partes. Son dos academias diferentes, pero ¿qué importa? Aquí se los digo. Pueden juntarse. Ellos son amiguitos de academias diferentes y van a ver qué lindo van a tocar y a cantar. ¿Sí o no? Adelante. Adelante. zeugo arte y te las llamas. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Más aplausos! ¡Qué lindo! ¡Muchísimas gracias, Javier! ¡Muchísimas gracias, Miguel! ¡Muchísimas gracias, Rodrigo, Silvana! ¡Muchísimas gracias, Dorremi! ¡Muchas gracias a Harmony! ¡Yo quiero que pongan los teléfonos! ¡Hice Harmony! De esas dos academias, papi y mami, tú que estás viendo este programa, si quieres que tus hijos vivan de la música, no, vivan la música de la buena, ¿eh? ¡Miren que se me paran los pelitos así al escuchar estas canciones! ¡Así es que muchísimas gracias! ¡Yo quiero que me le hagan un close-up a los polochés de ellos! ¡Se ve! ¡Se nota que se prenden! ¡A ver, cómo que se prenden! ¡Uh! ¡Se ve! ¡Se ve en cámara eso! ¡Se está viendo eso! ¡Y miren aquí! ¡Y miren aquí! ¡Ay! ¡Que cuando se escucha la música, ellos se encienden! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡La música es vida! ¡Muchísimas gracias! Y hasta aquí la entrevista en Vida Kids, el programa... Espera, espera, que esto no se puede terminar así. Cuando yo diga Vida Kids, ustedes van a decir el programa de los niños, ¿cierto? ¡Sí! ¡Vida Kids! ¡El programa de los niños! ¡Sí!